¿Qué será de mí? ¿Qué será de vos? Si la costumbre nos mata Recuerdos que delatan el sentir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de vos? Cuando ya no esté ahí Somos más que una historia Una impecable memoria Prometo que nunca olvidaré Esa dulce ceremonia Donde dije lo que sentía Aquello escrito en papel En otra vida te cogería Aunque volviera a nacer ¿Qué será de mí? ¿Qué será de vos? Si la costumbre nos mata Recuerdos que delatan el sentir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de vos? ¿Qué será de vos? ¿Qué será de vos? Lo hicimos ese día Qué rico es recordar Si la costumbre nos mata Recuerdos que delatan el sentir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de vos? Cuando ya no esté ahí ¿Qué será de vos?